¿Qué es la diferencia entre un hobby y un hobby? Siempre me gustó volar aviones de escala. Mi parte favorita era modificarlos para que hicieran cosas nuevas, como enviar imágenes o capturar información. Yo creo que esa es la diferencia entre un hobby y una verdadera vocación. Nunca dejar de experimentar, de estudiar y de descubrir. En UV me pude transformar esa pasión en algo real, en algo que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Ahora diseño y construyo vehículos no tripulados para todo tipo de tareas, desde operaciones de rescate y apoyo, hasta registros fotográficos para enormes empresas. Y eso no es todo. Estoy trabajando en un proyecto cuyo objetivo es colocar satélites de bajo costo en la órbita baja de la Tierra. Para mí, el cielo ya no es el límite. Mi nombre es Pedro Matabuena, desarrollo drones y estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en el UVM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!